Música Durante más de 11 décadas ha formado parte de la historia hondureña la primera organización musical del país, la banda de los supremos poderes. Música Durante el gobierno del doctor Marco Aurelio Soto es que Honduras adquiere sus primeros instrumentos. Asimismo realiza una contrata con el maestro francés de apellido Liniere para que organice una escuela musical y una banda marcial que cubriera los actos protocolarios del gobierno. Por razones de la convulsión social que vivía el país, ese objetivo no es completado y el maestro Liniere solo forma un buen número de músicos lectores. En el año de 1896, durante la administración del doctor Policarpo Bonilla, se suscribe una nueva contrata, esta vez con el maestro Karl Hartling de nacionalidad alemana, quien bajo los auspicios del ministerio de marina, aviación y guerra, logra reunir a 95 músicos y forma una banda marcial que llevaría el nombre de banda nacional al servicio de los tres poderes del estado. Es aquí donde nace la banda de los supremos poderes. El maestro Adalid y Gamero, nacido en Danlí, fue el creador de la primera escuela de músicos mayores, la cual fue la primera institución musical que formó académicamente a los músicos valores hondureños. Durante el mandato del doctor Vicente Mejía Colindres, se desintegra la escuela de músicos mayores. Y es hasta el año de 1933, que por encargo del presidente Tiburcio Carías Andino, se nombra al joven maestro Francisco Ramón Díaz Zelaya, para que reorganice dicha institución y asuma la dirección de la banda, la cual, por instrucciones del señor secretario de marina, aviación y guerra, don Jerónimo Reina, se le pone el nombre de Banda de los Supremos Poderes. Siendo director de la ahora Banda de los Supremos Poderes, el maestro Díaz Zelaya retoma los ideales de la Escuela de Músicos Mayores y funda, con fondos propios, la Escuela Vocacional de Música. Permanece al frente de estas instituciones hasta el año de 1957. El maestro Díaz Zelaya fue fundador de la revista literaria Excelsior y de la primera revista musical del país, Música. Recibió el Premio Nacional de Arte y la Hoja de Laurel de Oro cuando era director de la Banda de los Supremos Poderes. Compositor de numerosas obras musicales, sinfonías, música para conjuntos corales, canciones, música religiosa, y el autor oficial del himno al general Francisco Morazán, director de la Banda de los Supremos Poderes en dos ocasiones, del año 1933 a 1956 y de 1970 hasta el año en que falleció, 1977. En el año de 1957, asume la dirección de la Banda de los Supremos Poderes el maestro Humberto Cano, violinista egresado del Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, Italia. El mismo fue fundador de la Escuela Nacional de Música durante la administración del doctor Juan Manuel Gálvez. Asume la dirección de la Banda de los Supremos Poderes hasta el año de 1969. Al fallecer el maestro Díaz Zelaya, Honduras pierde su más grande valor en el arte musical. Se decide entonces nombrar al maestro Ramón Galo Aceituno, pupilo del maestro Díaz Zelaya, para ser director de la Banda de los Supremos Poderes. Siendo director de la banda, el maestro Ramón Galo Aceituno, se le da a la Escuela Vocacional de Música el nombre de su fundador, Francisco Ramón Díaz Zelaya. El maestro Galo Aceituno funge como director hasta el año de 1981, quedando en su lugar el joven egresado de dicha escuela, José Manuel Godoy Sánchez. Hasta este momento, el propósito de la Escuela de Músicos Mayores, luego Escuela Vocacional de Música, ha sido cumplido. Siendo ininterrumpidamente directores de la Banda de los Supremos Poderes, cuatro de sus egresados, Ramón Galo Aceituno, José Manuel Godoy hasta el año de 1991, el profesor y arreglista Luis Reinaldo Nieto Domínguez hasta el año 2002, y el maestro Héctor Conrado Chavarría Castillo. En el año de 1998, siendo director el maestro Luis Reinaldo Nieto Domínguez, llega a Honduras la tormenta tropical y huracán Mich, la cual destruyó las instalaciones, instrumental y el archivo musical de la Banda de los Supremos Poderes, dando un duro golpe al arte hondureño. Con gestiones del maestro Nieto Domínguez y el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes, se logra conseguir la donación de todo un lote de instrumentos nuevos por parte de UNICEF y el Ministerio de Cultura. Durante la dirección del licenciado Héctor Conrado Chavarría, y con la ayuda del Ministerio de Cultura, Artes y Deportes, y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA, por primera vez en la historia de la Banda de los Supremos Poderes, se logra tener una capacitación técnico-musical con maestros del extranjero. Comienza esta capacitación con el maestro Yuki Katsusato, los años 2005 y 2006. La continúa el maestro Sashiro Nakano, en 2007 y 2008. Estos cuatro años han servido para reabastecer el archivo musical de la Banda de los Supremos Poderes. Con la ayuda de los maestros japoneses, se ha logrado la donación de más de 50 mil dólares en instrumental, repertorio y otros implementos necesarios para la Banda de los Supremos Poderes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!